Se trabajó mucho, hicimos unos viajes muy lindos y bueno, esto es el resultado de todo lo que se trabajó el año pasado y lo que se aprendió los dos años anteriores a esto. Se decidió hacer esto por el tipo de arquitectura que tenía, tenemos compañeras arquitectas, entonces ellas nos explicaron un poco sobre el tema, después tuvimos una charla sobre todas las estancias jesuíticas, lo que significaban, vino un padre a darles una charla y de ahí arrancamos a hacer todo esto que nos pareció muy interesante. ¿Fue difícil poner el foco en las imágenes, en esto que tanta historia tiene? No, porque hay tanto, 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 acá hay un poco de toda la cantidad inmensa de fotos que sacamos porque es impresionante lo que se saca y te falta tiempo, porque nosotros viajamos en el día, hacemos toda la fotografía, después venimos, editamos, todo eso nos lleva mucho tiempo, pero creo que todavía nos quedaría para hacer otro viaje y recorrerlas de nuevo. Y adentrarse nuevamente en la historia de esto que es Patrimonio de la Humanidad declarado por UNESCO. Sí, sí, porque tiene mucho todavía para ver, por ahí de tanto que querés ver algo siempre te queda, creo que es para volverlo a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!